El santo que tiene capacidad de aparecer en varios lugares a la vez y habilidad sobrenatural de ver la verdad escondida en las personas, resucitar muertos, perdonar almas condenadas, sanar enfermos, expresar profecías, levantar objetos pesados, defender de los ataques de los demonios, que fue atacado e incluso mandado a envenenar por los mismos de su entorno. Y bajo la protección de Dios Todopoderoso, nadie nunca pudo hacerle maldad alguna. Conozca a San Benito Abad y el poder de su humildad.